Participan más de 3.800 personas en el desfile cívico-deportivo militar. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre, de 2013. En conmemoración del 103 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se realizó en Tabasco el tradicional desfile cívico-deportivo militar, presidido por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en el que participaron 3.850 personas en 12 contingentes divididos en 65 bloques. Durante dos horas desfilaron por las calles de Villahermosa estudiantes de secundaria. Preparatoria, normales, universidades y tecnológicos, deportistas y jóvenes destacados, personal de la Dirección Estatal de Educación Física y de Asociaciones. Acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el mandatario estatal también apreció la destreza que a través de diversos ejercicios y tablas rítmicas, ofrecieron personal del Instituto del Deporte de Tabasco, INDETAB, del Instituto Municipal del Deporte en Centro, del Colegio de Policía y Tránsito, Instituciones y Organizaciones Civiles. Todos los participantes fueron calificados por un jurado que fue integrado por Rafael López Hernández, Alonso Nofresosa, Isidro Rodríguez Espinosa, Luis Alberto Martínez de los Santos y Carlos Rodríguez Vargas, que calificaron entre otros elementos, la presentación, simetría, coordinación, colorido y grado de dificultad. Asimismo, participaron en el desfile los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2013, Ricardo Morton Toraya, en la disciplina de Taekwondo, a Alex Andrés Legaria Macal, de tenis de mesa, y el entrenador de Taekwondo, Ricardo Obando de la Cruz, además de la medallista paralímpica, María de los Ángeles Ortiz Hernández. Gracias.